Informamos que una persona de nacionalidad argentina falleció a causa de una meningocemia fulminante en el hospital Dr. Gustavo Frique, persona a la cual se le tomaron muestras y fueron enviadas al Instituto de Salud Pública, el cual ha confirmado que la causa de esta enfermedad fue por el patógeno Neisseria meningitidis. Es importante señalar que esta persona viajaba desde Argentina, de la ciudad de Mendoza, hacia Chile, llegando a Viña del Mar, vía transporte terrestre por la compañía El Rápido Internacional. Desde un primer momento, como autoridad sanitaria, hemos tomado todas las medidas necesarias y hemos contactado al círculo más cercano, el cual ya ha recibido tratamiento según protocolo. Por otro lado, hemos ampliado la cobertura de las medidas de prevención y se ha contactado en su mayoría a los otros pasajeros que venían en el bus, a los cuales ya se le administró el tratamiento según protocolo. Además, cabe destacar que hasta este momento no hay otras personas que hayan presentado la sintomatología. Es por eso que hacemos un llamado a los pasajeros que no han sido ubicados de este bus a que se comuniquen con la Unidad de Epidemiología de la Seremia de Salud al número más 569-83-600-905 para que puedan recibir tratamiento y orientación correspondiente. También pueden llamar al Fono Salud Responde al 603-60-7777. Respecto a los síntomas que tiene esta enfermedad son fiebre alta, dolor de cuello, cefalea y además pueden presentar vómitos, fotofobia, náuseas y estado mental alterado. Es importante también identificar que la transmisión de esta enfermedad se produce solo de una persona infectada a otras por contacto estrecho y prolongado desde 5 horas o más.